Ojalá hubiera una aventura para hacer que no me vieras y así pasar, pedido a ti, la noche en vela Besando sin parar, tu piel de seda, para que veas que es el aire el que se cuela por tu cama No me confundas con la brisa en tu cara Y enteras que te acaricio, yo quisiera hacerme invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me rindas Invisible, para agarrarte más dormida te despierta y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve porque eres un sueño un sueño imposible Por eso siento imaginándome esta loca fantasía Soñando con la hora en que se soñía Y si acaso no llega yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me rindas Invisible, para agarrarte más dormida que despierta y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve porque eres un sueño un sueño imposible y amarte toda de los pies a la cabeza y amarte toda de los pies a la cabeza y amarte toda de los pies a la cabeza y amarte toda de los pies a la cabeza y amarte toda de los pies a la cabeza Gracias.